Tenemos entre manos un capitulazo, porque tenemos que hacer dos gestiones muy importantes, por llamarlo gestiones. Por un lado, tenemos que conseguir el asesinato para debilitar el imperio, porque vamos a necesitar parte de sus tierras para formar el imperio ruso. Podemos ignorarlo por ahora, pero vamos a ir malmetiendo, vamos a ir intrigando, vamos a ir asesinando a estos emperadores para debilitarlos cada vez más y que sus posesiones se vayan repartiendo entre los posibles herederos. Dicho esto, el objetivo real de este capítulo, esto que acabo de comentar es secundario, el objetivo real es hacernos por fin con el reino del norte. The king of the north. Tenemos que hacernos con esta parte de aquí, porque por lo que acabo de observar, ya por fin han formado el reino y yo tengo derechos contra ese reino. Así que nos haremos con ello, ¿vale? Nos haremos con ello, cosa maravillosa. Entonces, objetivo de este capítulo, hacerme con eso, hacerme con este nuevo reino. Si puedo matar a este emperador, también lo haremos y además voy a generar, si todo va bien, dos banquetes reinos más. Esta zona está entera, entera de reinos. Es una pasada cantidad de reinos diferentes que hay. Lo bueno de eso es que me va a otorgar una cantidad brutal de prestigio. Porque voy acumulando uno tras otro, uno tras otro, todos los reinos en mi persona. En el rey Radoslav, el defensor de Roth, de Novgorod. Bien, bien, dicho todo esto, lo primero de todo, disolemos los ejércitos. Vale, ahora, tenemos tierras que hemos conseguido en esta zona, que nos pertenecen, pero que no queremos poseer en primer lugar. Que no nos interesa, por decirlo así. Vale, vamos a ver a quién podríamos darle esta zona, ¿vale? Me gustaría dárselo probablemente a mi hijo y por ahora no heredero, ¿vale? Es decir, a este de aquí, que es una pena porque me sirve muy bien. Uf, es que me va a dar pena. Bueno, va a ser vasallo mío. Estoy pensando, a ver, ¿puedo crear esto? ¿Esto quién lo tiene? ¿Puedo usurparlo? Necesito 250 de oro. ¿Y este quién es? Tiene él este título. Interesante. Vale. Podría matar a este, no voy a hacerlo, pero podría matarlo o no. Bueno, me interesaría generar este ducado para poder dárselo a mi hijo, que todavía no puedo hacerlo, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a esta posesión. No, vamos a ir directamente a mi hijo, vamos a ir más rápido de esta manera. Y voy a otorgarle. ¿No puedo? ¡Ah! No puedo porque es un obispo. No puedo darle títulos. De acuerdo. Mi hija me está dando pocos hijos. O sea, mi hija me está dando pocos hijos. Hostia, qué turbio. Es posible, pero turbio. Pensadlo. Que vuestra hija os dé hijos. Atentos, ¿eh? Atentos. Bueno. Dicho eso, aquí tenemos a mi heredero jugable, que podría buscarle, en primer lugar, una esposa. Gran cacique, algo de silesia. Espérate que igual es interesante. Silesia, 3.000 hombres. ¿Qué es? Podría ser interesante. Cazgo de Luki. Hostia, la de... Ah, que este es mi hermano. Mi hermano, amigo... Ah, Valdar el Turbio. Hmm. O Valdar el Turbio, qué gran nombre Valdar el Turbio, tío. Qué excepción la historia común. Qué mal le ha tratado Valdar el Turbio. Reino de Polavia. Hombre, esto sería bastante jugoso, la verdad. Pasa que no tiene sentido casar a alguien de 0 años con alguien de 24, salvo que necesitase como mucho... Necesitase como mucho su alianza, no me hace falta. A ver, 38 años... 23. Vamos a ver esta moza. Podría servirle. Vamos a buscar igual alguna moza que tenga algo mejor. Vamos a hacer un filtrado aquí. Vamos a buscar a alguien que sea... Hmm... Espera, estoy pensando. Es que no sé si me interesa más una alianza. No sé si me interesa más una alianza con mi hijo, por si acaso se complican las cosas. No deberían, ¿eh? No lo sé, no lo tengo claro. No lo tengo nada claro, ¿eh? ¿Qué debería darle a este hombre? Vamos a hacer un filtrado. Vamos a buscar que gane prestigio. ¿Dónde está el prestigio? Que gane prestigio. Que tenga rasgos heredables. Vamos a buscarlo por suma de habilidades. Por ejemplo, mi sobrina y anticuaria. A ver, es casta, por lo cual la fertilidad se reduce. Y eso no mola. Pero es una genio. O sea, que hay hijo que salga, hay hijo que es buena mierda. Lo que pasa es que estoy poniendo a mi hijo con mi sobrina. Es un poco turbio también, pero bueno. Mira mis sobrinas, es que... Es que Valdar el Turbio era buena sangre, tío. Valdar el Turbio, tío. Recordad en los comentarios. Gloria a Valdar el Turbio. Gloria a Valdar el Turbio, chicos. Y las buenas costumbres no pasen de moda. Esta es una genio. Es casta. Me molesta un poco esto, pero... Sí, 21 de aprendizaje. Venga, vamos a ponerla a esta. No estoy como súper convencido, ¿eh? Pero venga, vamos a poner a este. Vamos a casarlos y al final el linaje de Valdar el Turbio se juntará con mi linaje también. ¿Qué tenemos aquí? Un martillo de guerra. Más dos. Este es mejor. Podría dárselo a alguien este martillo de guerra, pero bueno. Estoy pensando, no había... Estoy pensando, no había un logro. No había un logro. Voy a hacer una cosa. Me suena, ¿eh? Que si le doy a este... A mi hijo... Algo que he obtenido... Que creo que es este. Me suena, ¿eh? Si no recuerdo mal. Salta el logro. Espera un momento. A gusto. Uy, iba a torturar a este. Que a gusto iba a torturarla. ¿Vale? Ah, no, sí, tío, opinión sobre mí. Se convirtió en el propietario. Le doy jugable. Pensaba que había un logro... Por ahí. Vamos a ver si lo vemos. Es que no lo voy a encontrar ni de palo. Había un logro que si dabas a alguien... Un artículo... Aquí hace falta un buscador, tío. Le dabas un artefacto a un hijo. Un artefacto que habías conseguido. No sé cómo. Bueno. Bueno. A ver, la imagen me suena. A ver, la imagen creo que era como agarrando una especie de copa o algo así. A ver si lo veo. Sí que es verdad que yo suelo pasar bastante de los logros. Pero como me pareció bastante interesante meternos con los logros... Este. Yo hice esto. Robar un artefacto sobre el que no tengas derecho sobre artefacto y cederlo a tu heredero. Acabo de hacerlo, ¿no? Pensaba que acababa de hacerlo. Voy a darle el otro por si acaso a mi hijo, pero... Darlo a mi heredero. Mi heredero es este. La artefacto. Por ejemplo, esta corona también se la he robado a este, ¿no? Bueno, si no salta me da igual. Pero en teoría debería saltar si entiendo bien el logro. Como dije, quiero hacer una saga haciendo diferentes logros porque creo que está chulo. El modo rollo campaña vamos a buscar un objetivo y ponerlo. Me parece que es súper chulo y funciona bien bajo mi punto de vista. Pero también el establecer los logros creo que puede ser muy interesante. Vamos a buscar aquí alguien a quien concederle. Alguien que sea buen administrador. Espérate un momento. Hema cultural. Vale, sí. Alguien que sea buen administrador. Ya que no son de cultura rusa. Vasallo, hermano Kancikideir y Vasallo. Digo, ¿qué potencial tiene este? Este tiene bastantes tierras, así que nada. ¡Ah, qué malo me sabe! Que vas hacia atrás y te saca de la ventana. ¡Argh! Vamos a ver. Tiene que ser ruso, ¿eh? Nada de rutenio ni estonio ni nada, no, no. 16 me va a servir. Me vas a servir y bien además. Venga. Estos dos, para ti. Vale, se ha convertido en mi vasallo. Perfecto. Vale, vamos a ver si podría... Este todavía no ha terminado la guerra, qué pesado. ¡Uh! Ofrecer vasada de AG. Madre mía, tú, comandamos. ¿Este quién es? Este es un rey. Este es un rey. Bueno. Me está haciendo frontera por aquí, ¿eh? No sé si habrá que acabar con él o no. Vale, tenemos esto. No tenemos guerras, así que disolvemos. Disolvemos. Listo. Vale. Vale, vale, vale. Movimientos hechos. Tendríamos que meterle mano a este también, ¿eh? A este le tenemos que meter manita también. Y aquí, espérate un momento. Aquí es que va a ser más complicado porque no van a compartir mi cultura ni mi fe. Entonces eso es ya más difícil. Si no comparten ni mi cultura ni mi fe, o si ya no comparten una de las dos, ya es más difícil. Sería interesante, quizás. A ver. Estoy pensando posibilidades, ¿eh? A ver si tiene algo interesante porque igual se podría hibridar esta cultura. Comité de vasallaje más 10, opinión de cultura diferente más 5, opinión de fe diferente más 5. Opinión de cultura diferente más 5. Bueno, bueno, aceptación cultural aumentada. No es genial tampoco esto, ¿eh? No es que sea genial, pero bueno, aceptable. Eslavo oriental. A ver, hay cosas jugosas, ¿vale? Descubres innovaciones nuevas. Igual hacemos una hibridación más adelante. Podría tener cierto interés, ¿vale? Hacerlo. Por ahora, tengo dudas. Pero podría ser interesante. Y quizás, ostras. ¿Cultura hibridar con los lituanos, por ejemplo? Esto igual me resulta mucho más interesante. La aceptación cultural de la cultura lituana. A ver, a ver. Esto igualmente resulta mucho más interesante, chicos. Es la oriental. Además tendría mucho sentido y encima es velicosa. O sea, cuidadito, ¿eh? Hibridarlos quizás sea jugosón. Tendríamos barracones, terrenos de reunión, rotación de cultivos. Que no está nada mal. Esto es bueno también. Hostia, sería muy sexy esto, ¿eh? Pero claro, es mejor hacerlo más adelante. Porque si todavía quedan... A ver, queda zona rusa por aquí por conquistar. Una vez que tengamos todos los condados que tienen cultura rusa, en ese momento es cuando hay que meter la hibridación o la divergencia. ¿Vale? Ahí es cuando hay que meterlo. Sería interesante hacerme con Voltavia también. Voy a ver si hay por ahí algún pretendiente. Estoy pensando. No. Es que, claro, si declaro la guerra, podría invadir el reino. Pero el ducado... O sea, a base de conquistar el condado 2, me costaría bastante. Podría subyugarlo, pero a quien quiero subyugar es a este. Podría invadir el reino. Eso es que podría hacerme con el reino de Moldavia. Sería jugoso. No puedo hacerme con el reino de Moldavia, ¿vale? Pero todavía no me interesa eso. Lo que me interesa ahora, chicos, es meter mano aquí. Vamos a declarar esta guerra. Y voy a buscar mis derechos directamente. No voy a invadir reino ni subyugar. Voy a buscar mis derechos. Mis derechos es hacerme con... Podría hacer el cacicago solo, que no sé ni dónde está. Este de aquí. Hacerme con este reino. Tiene 3.000 hombres, que no está mal. Pero es que yo tengo capacidad de pillar 12.000. O sea, vemos una diferencia, ¿no? Vamos a declarar la guerra directamente. No quiero esperar más. Vamos a venir aquí. Vamos a mover aquí esto. Y vamos a reclutar a Tokis. Y encima la capital la tienen aquí. O sea que esto va a ser... Debería ser relativamente rápido, ¿vale? Uy, puedo usurpar un gran cacicado. No tengo dinero para hacerlo, si no me equivoco. Correcto. No tengo dinero. Pero sería interesante donde me costaría el cacicado, ¿vale? Para establecer aquí un ducado, el de Raizan. Vale, eso lo vemos más adelante. Ahora, lo que nos ocupa es hacernos con el reino. Que es el objetivo principal de este capítulo. Más velocidad. Edición de matrimonio. Vale. Me ha ligado con Paldar el Turbio. Muy bien. Factor regalado. Ok. Vale, vasallajes. Vasallajes. A ver, que no nos ataquen aquí. Que nos pueden atacar y nos la pueden liar, ¿eh? Vamos a parar esto aquí. Vamos a bajar. En primer lugar. Rescates aceptados. Se pueden encarcelar criminales. Cojonudo. Me encanta aquí la traducción. Venga. Vamos a avanzar con estos reclutamientos. Movemos hacia el norte. Lo mismo aquí. Y deberíamos buscar dos objetivos. Uno. Hacernos con esto. Uy, solo nivel 2. Esto va a ser rápido, chicos. Esto va a ser muy rápido. Cuidadito que ganamos poco oro, ¿vale? Entonces, eso no me mola. Vale. Tenemos 8.000 hombres. Sería bien atacar aquí. Pero primero me voy a venir a esta zona, ¿vale? Voy a establecer primero a este. Para llegar antes. Tenemos aquí 3.000 hombres. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Por aquí, para pillar esto, necesito muy poquito. O sea, con... Estas dos levas... Debería ser suficiente. Con el resto, me voy al norte que quiero cazar a este. ¿Vale? Yo no creo que queden más tropas suyas por esta zona. Podría ser. Pero no lo creo. ¿Vale? No son... No son enemigos. Esto está junto. Pese a que estaba separado. Eso sí. Vamos a establecer a este. Al ingeniero. Para que vea esto más rápido. ¿Cuánto tiempo necesitamos? 8 meses. No es poco ni mucho. Este intenta huir, ¿eh? Puto este. Intenta huir aquí, pero no le da tiempo. Supongo que porque este es muy rápido atacando. Vamos a... A ver hasta dónde podemos llegar. O sea, que no nos ataquen en esta zona. Mientras ellos intentan huir. Nosotros tenemos establecido a este. Que es buen organizador. O sea, que deberíamos llegar a nosotros antes. Vamos a ir. Vale. Intentan huir. Pero... Ahora vamos a colocar a este. Que es mejor. Y me ha generado un buen hijo. ¿Cómo te vas a llamar? ¿Cómo te vas a llamar? Bior te vas a llamar. Como tus antepasados. Defensa en taiga. Edificios defensivos. Vale. Esto va a ser difícil, ¿vale? Podríamos perder. Pero tenemos muchos hombres. Yo creo que venceremos aún así. Tenemos un menos 18. Es durete esto, ¿eh? Gran cacique. Él lo ha muerto. He ganado mucho estrés. Gran cacique. Porque era mi amiga. La pena. Una verdadera pena. Bueno, ganamos bastante estrés. Porque tenemos lo de ganar peso. Lo de perder peso. Eso me hace ganar un 25% más estrés. Vale. Vamos metiendo mano. Pim pam, pim pam, pim pam. Entrando en lo personal. A ver. Tenemos un más 100. Vale. Me voy a llevar bien con él. Pero... Eso me recuerda que ya no necesito llevarme bien con esta persona. Porque a este lo estaba... Este ya es vasallido mío. Y lo estaba intentado vasallizar. Entonces... Cuando acabe esta guerra vamos a hacer... Bueno, primero voy a mirar a ver qué más me apetecería vasallizar. O qué podría vasallizar. Fijaos que esto ya... Cuando son... Mira, un gran cacique adhuac. Aceptación cultural... ¿No soy su señor legítimo? Todavía. Este va a estar más complicado. Vale. Este va a ser más difícil. Este va a ser más difícil. A ver si acaba con esta guerra. Los que quedan por aquí van a ser más complejos. Porque ya empezamos a tener choques culturales y religiosos. Ya se complica esto ya. Pero bueno. Estaba mirando a ver si había alguno que pudiese convencer. Voy a intentar convencer a este. Aunque yo creo que no vamos a poder. Pero bueno, vamos a influenciarlo. Vale. Estos van a retirarse hacia aquí. Vamos para allá. Entiendo que han pillado un aliado nuevo. Sí. Vale. Vamos a pillar otra capital. Vamos a establecer de nuevo aquel que tiene buena capacidad de organización. Máxima velocidad. Vamos para allá. Espero que no venga la capital. Está viniendo la capital. Me la quiero liar. Vale. Vale. Ir a mi hija donde tú quieras que vaya. Esta moza ya no es mi copera. Ok. ¿Qué ha pasado? La gente se une a la conjura. Intriga. 49. Poco secretismo. Cuidado, eh. Cuidado porque está empezando a complicar. Vamos a ver si podemos cargarnos a este. A ver cómo lo hacemos. Primero lo que voy a hacer es establecer conjura de apoyo. Y vamos a invitar a alguien aquí. Se le puede convencer. Al jefe de espía se le puede convencer por 56 de oro. Adelante. Adelante, amigo mío. Dores disponibles. Una vida de gloria. Muy bien. Tenemos ya un montón de prestigio. Estoy pensando en cambiarlo a diplomacia, a fertilidad. Vamos a mantenerlo por ahora. Ya que tener mucho prestigio es muy bueno y también podríamos considerar en un futuro que no solo hibridar sino divergir la cultura. Esto nos puede interesar mucho, ¿vale? Divergir la cultura. Había alguna que me interesaba cuál era. Mira, esta por ejemplo creación de títulos reducidos en más 15% que no está mal. Ganancia de prestigio aumentada. La de refinada que es muy buena para las tribales. Opinión de casa de dinastía más 5. Bonitifica. Tiene gran cantidad de corte más 5. No está mal. Esta no está nada mal. La estoica me gusta pero no sé si es apta para lo que tenemos ahora entre manos. Igualitaria o refinada serían buenas aquí. Yo creo. Cualquiera de esas dos estaría bien. Tengo coste de contratar mercenarios. Mismo de cultura menos 15% y no contratar a un mercenario en toda la partida. Todos estos dos podrían ser interesantes. Supongamos que ponemos límite más 10 poniendo cultura diferente más 5. Diferente más 5. Este es interesante también porque como voy a tener dentro del imperio ruso muchas cosas diferentes eso sería jugoso. Idioma, eslabo oriental. Me gustaría igualdad pero no puedo. Estética rusa. Y las tradiciones podría cambiar alguna. Por ejemplo, de místicos mendicantes que la verdad es que no me ha servido nada en toda la partida podría poner otra. No sé cuál pero otra diferente. Por ejemplo, algo de tema de bosques o algo así. Y aquí tenemos un montón de bosques. Morador de selvas o algo así. A ver. Algo de bosques, ¿no? A ver. ¿Qué tenemos por ahí? Morador de selvas, morador de colinas. ¿Dónde está esto? Gente de los bosques, por ejemplo. Podría ser interesante. Esta es buena. Hacimiento de desarrollo en bosques y en taiga aumentado. Esta sería bastante jugosa. Me haría 6.000. Es cara esta mierda, eh, loco. Divergir la cultura. Me faltarían 2.000. Se podría, en teoría. Bueno, a ver si llegamos pero... Es interesante. Tanto esto como la hibridación. Ambas son muy interesantes. Vamos a ver a qué llegamos. Y si finalmente llegamos a hacerlo. Vale, esto está listo. Estos están huyendo hacia el sur. Vamos a hacer una cosa. Voy a splitearlo en dos. Voy a dividirlos. Vale. Arte. Estos de aquí se van a ir a aquí a ocupar esta zona. Y con el resto me voy a ir a acabar con ellos. ¿Le estrés ha podido contigo? Mierda, ¿qué ha pasado? Río de lágrimas, algo malo ha pasado. Llega un mensajero con las ciegas noticias de una pequeña caja negra. Mi hija, Vietzslava, se ha ahogado cuando jugaba con cacique Vietzslav. Vaya. Apenas logro ver la caja a través de mis ojos y los ojos pero un vistazo confirma que se trata del cadáver de mi querida hija. Hijo de puta, has matado a mi hija, cabrón. Hijo de puta, has matado a mi hija, ¿en serio? Puto cabrón de mil padres. De mil padres. Espero que esté jugando en piar. A ver. A ver, he ganado un montón de estrés, la idonocencia es un veneno mortal. Le deseo el mismo destino a cacique. Le deseo el mismo destino a cacique y vamos a ver si nos lo cargamos a este puto cabrón. Sobrevivir a un hijo. Estrés aumentado. Hostia, pero me ha dado como 200 estrés este evento, ¿eh? Qué puta locura. Confiador, pena gestionada. A ver. Confiador me daría diplomacia más uno, perdida de estrés más 20. Pena gestionada, hostia. Pena paralizante. Hostia, esto es una mierda. Esto me está puteando un montón, ¿eh? Todo. Podría obtener peodo, pero es que todo lo demás es una putada, ¿no? Es duro, pero Elena puede ayudarme a superar esto. Elena gestionada, me quita uno de todo, durante cinco años. Vamos a darle, voy a confiar en mi mujer y voy a intentar, vamos a intentar apoyarnos mi mujer y yo en esta desgracia e intentar sobrevivir al tema. La vida nunca ha sido fácil, pero siento como si la pérdida de mi hija me hubiera puesto al límite. Aún recuerdo cuando era bebé, tan pequeño y frágil, a pesar de eso sobrevivió, creció hasta ahora cuando paró de repente. Puse tantas pedazas de su futuro, tantas cosas que deseaba ver, ahora nunca ocurrirán. Tantas alianzas que iba a conseguir gracias a la venta que iba a suponerte, que te iba a suponer. Vamos a darle a esto, a la confiador y lo primero que voy a hacer es... No tengo lo suficiente, vale, enseguida tendré que celebrar un festimo de esto. Mi consejero Kiryu murió de edad avanzada, vale. Mariscal. Vale, podemos poner a este y a este lo vamos a poner. Bien. A ver. Tenemos buena gente aquí, eh. Este es el jefe de espías que es un poco pochete, pero lo demás está bastante bien. Vamos a ver cómo va esto. Vale, la intriga, en principio esto debería conseguirse después de esos 60 de oro que hemos gastado esa bolsa de oro. Vale, nueve meses. Vamos a quitar a este ahora. Vamos a poner al experto en asedios. ¿Dónde estás? ¡Uy! Kiryu era el experto en asedios. Vaya. Vaya. Bueno, la vida es dura. Nos movemos hacia aquí. Estos van a intentar huir. Con éxito parece ser. No, sin éxito. A ver. Hemos herido al rey Komi. Interesante. Hemos herido al rey. Bien, 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 bien. Vale, mantenemos... Al final, el pillar las capitales da mucha ventaja. Mantenemos ese asedio. Y ahora vamos a perseguirles todo lo que podamos. A ver si podemos darles caza. Se han separado, pero a ver si podemos... Una contribución al cofre de guerra. Mientras contemplo con miedo mis arcas casi vacías, el heraldo me anuncia la llegada de cuatro mil vasallos. Venimos a traeros solo, mi señor. Una donación para derrotar a nuestros enemigos. Anuncia cacique Feodor. Puto amo, Feodor. ¡Feodor! Te quiero. Conmigo traigo a la fable cacique Radoslav, el majestuoso cacique Sudislav y cacique Borodar. Solo pedimos que nos llevéis la victoria. Agradezco vuestra generosidad. Me traen oro. Oro de Cisguardia. Tomadlo todo. Sería increíblemente ingrato de mi parte hacer eso. Si os he demasiado generosos, no puedo aceptar. La primera o la última, las dos son buenas. Voy a aceptar el oro. Voy a aceptar el oro, pero todas son buenas. Vamos a celebrar un festivo de esto con vuestro oro. Así que os agradezco y os invito a un festín. Estrés me afecta en menor medida. Bien. Bienvenidos, amigos. Daño colateral. Vale. Me desgastan esto. Vamos a ver. ¿Este quién es? Este es un sucio cacique que hay por ahí, ¿no? Sin más. Vamos a echarle la culpa a cacique oznai. Que me pague esos 20 de oro que tiene por ahí acumulados. Estarán mejor en mi saca. Además sería interesante a este, que es mi vasallo, exigirle la conversión. No va a aceptar. Tengo que echar un vistazo a la gente que tengo por ahí. Si son de otra religión, así le puedo exigirle esas conversiones. Espíritus afines. A ver, gran cacique. Este es un sabio. Aprendizaje ingresos mensuales y mi hijo no es un sabio. Tendría todas las de ser místico. Pues no, no lo es. Qué buena velada. Vamos a entrar hablando de amistad. Vale. Tarea finalizada. Bien, bien. Aumentó el control del condado. Pensaba que era esta. Bueno. Tampoco me voy a quejar. Fijaos que tengo bastante pocho el tema del control del control del condado. Sigo teniendo senescal. No tengo senescal, ¿no? Hay que poner un senescal, tío. Es que hacemos sin senescal. Pero chavales, avisadme. No tienes senescal, banco. Esto es importante. Cago en diolo, tú. Es muy importante. Mi sobrina va a ser la senescal de Gondor. La senescal de Novgorod. Parecido a Novgorod. Algo así. Vale, vamos a darle caza. Vamos a por ellos. Mi hijo aprendió el idioma de finés. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho. No seas un competente del todo. Bueno, tenemos un poquitín de prestigio. Buena opinión hacia mí. Asesino. Ha llegado la hora. Mis agentes están preparados. Uno pagará asesino la misma noche del acto. Otro se encargará de que la muralla no esté vigilada. Un tercero dejará un sutil resto de velas hasta la alcoba. Todo está listo adelante. Asesino actuó de modo espectacular y cagan. Se ha muerto al fin. Afortunadamente sigue sin conocerse mi implicación en el crimen. Me gusta una visita sorpresa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay que ir debilitando este imperio. Tienen un gobernante. No tienen alianzas. Tienen dos guerras en ciernes y tienen un gobernante de cero años. La conjura ha sido perfecta. Perfecta, chavales. Perfecta. Se pone a mi alcance. Bien, 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 bien. Buena cosa. Nos movemos aquí. ¿Vale? ¿Cómo va avanzando esto? Vamos a hacernos con esto. ¿Podríamos juntarnos todo y atacar aquí? Vamos a hacer eso. Cacique imán ganado. ¿Vale? ¿En serio ganado? ¿Cómo es? Más, 74. Hay que seguir obteniendo nuevos territorios. Vamos a juntar aquí a todo el mundo. ¿Vale? Qué desgaste más grande tenemos aquí. Tenemos un ultra desgaste aquí, ¿eh? Hay que separar un poco esto. Vale, vamos a dejar los sitiadores aquí. ¿Cuántos? Uf, qué poquitos. Poquitos me caben. Vale, vamos a dividir mucho aquí las tropas. Es que están sufriendo un desgaste tremebundo, ¿eh? Bastaco de mi dinastía. Mira, haz la hoja, por ejemplo. Vamos a movernos aquí. ¿Cuánto tiempo necesitan? Cinco meses. Bueno. ¿Nos hemos hecho con esto también? Muy bien. Y aquí nos recuperaremos un poquito lo de suministros. Asello liberado, ¿vale? ¿Puedo pedir rescate por prisioneros? Todavía no, cuando acabe esta guerra. Vamos a desplazarnos. ¿Van a pillar esto? Ay, no me gustaría, pero... Estamos sufriendo aquí un desgaste demasiado grande. Un desgaste demasiado alto. Aquí deberíamos recuperarnos, ¿no? Sí. ¡Ah, que esto no es mío! Ah, sí, es que es mío, porque no me estoy recuperando. Sí, me estoy recuperando, sí. Estoy diciendo yo qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Te cojones? Que no entiendo que no me estoy recuperando, loco. Vale. Van a recuperar esto, pero me fastidia, no os voy a engañar, ¿eh? Joder, es que no me gustaría, lo van a recuperar, pero... Es que estoy sufriendo demasiado desgaste, chicos. Me fastidia un montón, de verdad que me fastidia infinito. Van a recuperar la capital, pero mirad, necesito cuanto antes recuperar suministros. ¿Cómo vamos aquí? Diez. Vamor de Dios. Vale, me van a atacar aquí. Vamos a establecer a ver si... A ver. ¿Dónde está? No sé si podemos evitar este mal movimiento que estoy haciendo. Claro, los tenía tan dispersos, pensaba que me daba tiempo de retirarme, pero veo que no. A ver si me da tiempo de poner al organizador. No me da tiempo a huir, ¿eh? No me da tiempo a huir. Bueno, pues voy a perder a este. Esta pequeña... Este pequeño contingente. Vamos a juntar a todo lo demás. Aquí. No me da tiempo a huir, ¿verdad? No. Bueno. No pasa nada. Vamos a perder a este... ¡Uh! Se retiran, ¿eh? Se retiran porque han visto que estaba yendo para allá. Vale, vale, vale. Interesante movimiento. Otra vez he perdido mi anticuario. Joder, los anticuarios de Novgorod tienen una maldición encima, ¿eh? Y encima son más pochos. Bueno. Más pochos. Vengamos con todo. Aunque tenga bajo los suministros. Vamos a juntar aquí a todo el mundo. Y atacamos. Venga. Este gran comandante. No huyas, ¿no? Cabrón, Zete. No huyas, ¿no? Pequeño cabrón, Zete. Que me están dando, hostia. Que me están dando aquí. Vale, vamos a dejar unas pocas levas que creo que con muy poquito hacemos. Vamos a dejar 192. Las movemos aquí. Y el resto a reventar esto. A ver si no huyen esta vez. Correcto. Vale, les cazamos. Gran victoria. Mejor persona. Vale. Lo tenemos. Ahora, ¿con qué nos hacemos? Vamos a hacernos con esta parte de aquí. 265, ¿eh? Me podrían romper el asedio. Podrían romper el asedio. Veremos. Por el amor de Dios, ¿cuánto me falta para los sonagros? Qué tortura, ¿eh? Qué tortura esto de no tener los sonagros. Voy a separarlos ahí a dos mitades. Voy bajando por aquí. Estamos sufriendo aquí mucho desgaste. 89%. Venga, ánimo. 89%. Vamos a separarlo en dos. Uno que venga aquí y el otro que venga aquí. Vamos a recuperar un poquito esos suministros. Aquí estoy sufriendo bastante desgaste, pero bueno, no pasa nada. Lealtad o miedo. Señor generoso. Impuesto a vasallo menos 5%, opinión de vasallos directos más 15. Ya me llevo muy bien con él. ¡Uh! El temor. El temor sí me viene bien. El temor me viene muy bien. El temor me viene muy bien. 23. O sea que el tema del temor lo llevo bastante justo. A ver, prisioneros. Por ejemplo, este de aquí, ejecutar, ejecución pública. Vasnube de control. Venga. ¡Uy! Llamar a la guerra. ¿Quién? ¿Quién eres tú, muchacho? Voy a aceptar, pero vamos. No contaba, eh, con tener que ir a ninguna guerra. Si os doy a ninguna guerra de mis aliados, la verdad. Esta campaña me están pidiendo muy poca ayuda de los aliados. Pero estoy eligiendo aliados bien. Porque hay otras veces que los aliados dan la brasa de manera eterna. Uy, me han cazado aquí. Fuck. Bueno, no pasa nada, solo le vas. O sea, es gracioso porque parece que a causa de esta batalla he ganado la guerra. No, no, no. Es que justo he terminado ese día de esto. Vale, no que nos engañen. Y me hago con el reino de... Nos hacemos con esto. Por supuesto que sí, chicos. Y tenemos un nuevo reino. Ahora estos no van a querer, yo creo. Espérate. Mi prisionero. Me gustaría ofrecerle vasallaje. Es complicado por el tema de que tenemos fes diferentes. ¡Ostras! Pero cuidado, atentos a la jugada. Negociar liberación. Uf. No puedo exigir la conversión. ¡Qué pena! Pero puedo exigir un anzuelo débil. Vamos a jugarlo. Vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? ¿Le exijo el anzuelo débil? ¡Ah! ¡Qué pena! Pensaba que podía con el anzuelo débil. ¡Qué pena! Pensaba que podía con el anzuelo débil buscar el vasallaje. Mira, estaría bien, ¿eh? En plan, ¿me debes un favor? Acepta el vasallaje. No ha podido ser. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Eh! Pero era buena jugada, ¿eh? ¡Ah! Hubiese estado bien que hubiese sido así. ¿Cuántos reinos tenemos ya? Y continuamos hacia el imperio, banquetes. Seguimos. ¿Conseguiremos en el siguiente capítulo la victoria con el imperio por fin? ¿Se partirán en mil pedazos nuestros señoríos? Espero que no. Esto último. Veremos qué ocurre, banquetes. Pero hemos conseguido nuestro objetivo que era hacernos con este reino y además darle muerte al emperador. Lo tenemos todo en bandeja de plata. Quizás el siguiente capítulo será el siguiente. Ahí os podéis suscribir. Mil gracias por ese pedazo de like que se me olvidó pediros antes y banquetes, como siempre, sed felices, les divertíos. Espero que hayáis pasado brutal, al menos también como lo he pasado yo. Banquetes, hasta el siguiente capítulo.